Buenos días alegría, buenos días al amor Feliz viernes, hoy es viernes de carnaval mis amigos Hoy es viernes de carnaval y me hablaron de correos que tengo un paquete Vamos a ver que es, vamos a ver que es Los invitamos a venir a carnaval este fin de semana Ayer jueves empezó, fue la quema del mal humor Hoy viernes presenta la corte real Va a haber desfile el día sábado, domingo Va a haber desfile el martes, el día que termina Vamos a tener lavanda y limón el último día Para que vayan a pegar un bailongo Aquí andamos por Malecón de Nuestra Bella Ensenada Así que, vamos a ir a correos Estamos chambeando la raza Ahí está el famoso Riviera Ex Hotel Riviera del Pacífico Una de las maravillas de Ensenada Próximamente vamos a venir para que conozcan ahí el museo Salvar a Andaluz Ahí se inventó la margarita mis amigos En este lugar Aquí vamos Aquí se ven las famosas carnitas de mi compa Carnitas de Riviera Aquí nos vamos a estacionar Para ir al correo El correo está ahí en la esquina Bueno pues Vamos al correo de México Correo de México Permiso ¿Qué onda con la ardilla? Ya me llegó un paquete mis amigos Y creo que vine de Chiapas Vamos a ver Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? Tirado Con domicilio Yoloxfint Flauquetepe, Puebla Código postal Paquetería Teléfono Nombre Alberto Castro Román Vamos a ver Qué es mis amigos Bueno Vamos a casa Y ya lo abrimos Que si tienes de dinero Sí, mira Me habló la señora de Corredos Estaba en el mercado negro Dice que Tengo un paquete a mi nombre Y yo me voy a devolver Tu Castro Román Esta es la dirección de aquí De la casa Mi número de celular Código postal Remitente Alejandrino Guerrero Tirado En domicilio Yoloxfint Chant Coloxid Tate Tete Cuebla ¡Ole! México trabaja ¿Es que nunca te hemos dado algo por correr? No Salí la primera vez que recibo algo en Corredos Más que como no conozco a la señora Ajá Y me lo mandó Dice vaya Si son dulces nos comparten ¿Qué crees que es? Dulces Me quedó el aroma Café Café Ay, creo que este nos lo manda nuestro amigo De Finca Santa Fe de Chiapas Ay, qué ricura Juan Carlos Abril Se volvió a la puerta A mi La finca Guerreros Café Tostado a la leña Y precisamente Ay Se me acabó el café Precisamente ya se me acabó el café Y Orif Me iba a comprar un lugar Me dijo el Barney Que venía un café de Chapaneco Muchas gracias hermano Huele rico Y la ¡Uti! Tenemos café Gracias de todo corazón Por el detalle Mira Café Finca Guerreros Café Tostado a la leña Y vamos a ponernos un ladito Con nuestros amigos de Teapa, Tabasco Aquí vamos a poner Su calcamulilla De ellos Vámonos Y nos vemos probando Esa ricura De café Aquí nos llegó Una sorpresita Desde Jocs ¿Qué dice? Jocs Linen Tlacahuacetepec Puebla Amos Canico Finca Guerreros Café Tostado a la leña Un agradecimiento Ahí Al que nos Detallitos Desde Yolotlín Tlacahuacetepec Puebla Sales Alejandrino Guerrero Tirado Gracias Ahí No pasarla No pasarla ¿Cómo le llaman? ¿En serio? Y nosotros le corrimos Aquí Ya hice ahí La promoción Del amigo Que te mandó El café Alberto Ah Muchísimas gracias A esos amigos Por el gran regalo Puebla Puebla No más me acuerdo De Puebla El café es de Puebla Pero ese café Lo manda Un amigo Que trabaja En la finca Santa Fe Allá en Teapa Tabasco Allá donde fui Cuando fui Conocí Con mi amigo Luis de Rayo Mojarra Ellos Son suscriptores Del canal También Ah no Pues muchas gracias No Si como no Muy agradecido Y hablando De paladares Exquisitos Va a ser un ¿De qué se trata? Tabasco Una Para que chichú Ok Y Chijarón de pulpo Chijarón de pulpo Una orden Y Servicio de pescado Y una mochila Ok Entonces ahorita Mediendo las mochetas Usted las cocina Acá ya tengo El salambiado Ya le puse Es el salambiado Ya le puse pipichú Le puse pipichú Le puse mostaza Y le voy a poner Poquita mayonesa Mira Es un pedido Si ya me está dando El Olor sabor ¿Cómo se llama eso? Olor sabor Esto se llama Alegría y sabor De encenada Para el mundo Baja A este le vamos a poner A este le vamos a poner Ahorita que esté listo Pásame la pipichú Primo Por favor Ay carajo Esos camarones Van tonca de cebolla Lleva rico el pescado Qué rico está el caliente Está rico y ahí está bien rico Mira como les irá ir a los amigos Ay no me van a poner coloraditos Chiquillos Mira ya le he hecho Todos los Ey no me lo muevan Padrino Estoy concentrado Cebollita Mantequilla Pimienta Y unos camarones Ya desvenados Desvenados Y con cáscara Es lo que lleva El pescado zarateado Ah Lo que lleva De copis Sí Pero bueno Dice que va con el tío Dios Le digo que Que le pique al jugo map Para que Conozca Para que lo mande A la dirección de él pues Si le pica el jugo Te lleva a la casa del tío Un tomatito Un camarón Un cebollita verde Un camarón padrino Algo así Un camarón Padrino Mirá Brochetitas A la pipichú Esas brochetitas Otras mi hijo Un rastrumpudo Así es la onda Un don relajado Un rastrumpudo Tomás Quiero saber Porque Ya no te atino Los genios Ya no te atino Los genios Padrino Traes como siete genios El comá le dijo a la olla Siete genios Ni los siete enanitos Cállate Blancanieves Si me entendieron ¿Verdad? No A ti te vas a entender A pocas palabras Me dice ¿Me entienden? ¿Me explico Federico? Un saludo al amigo Federico ¿Qué trajo ayer? Almejas Sione Trajo un comensal De la Ciudad de México De hecho le pedí el favor Que le llevara un regalito A mi carnalito Armando Ah Se conectó El triángulo Va para allá Le digo Oye ¿Qué onda? Me echa la mano Le quiero mandar un regalito A mi compañero Armando Se trianguló No Claro Me dijo No Pues yo encantado Me encantado Qué rico Así que Pues aquí seguimos disfrutando el día La cocina Gracias al que nos mandó el café Ya se nos había acabado ¿Qué te pareció el sabor? ¿Qué te está pareciendo el sabor? ¿Ya lo probaste o no? Pues déjale agarro Se me da que está agarrozón También No sé Compré uno en la mañana Le eché dos de azúcar Y quedó muy en mi helado Pues según el Según el Según el Según Pitágoras Dijo el Según Pitágoras Según el El café Más rico Por allá Es el de Chiapas Sí Oaxaca lo se diga Completamente Checado eso Quiero mandar un saludo A nuestra amiga De ahí del Mercado Negro Que es de Oaxaca Me regaló un taquito De pescado Delicioso Delicioso Ahí me lo estoy comiendo A la tele Mira Mira Acabo de ir al Mercado Negro Te levantaste tarde Mijo Mira No yo ya andaba En otro sistema Mira Vámonos Taco de pescado Mira qué bonito Mueve la taquijada Padrino No lo vas tú Mijo Mira A ver Ahí te va Mira 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 Señor La traía atrasada Mi amigo Lo que se ve No se pregunta No Así es la onda Estar cotorreando Pues Para qué va a estar De margaritos Vamos a ir Si es el Mercado Negro Por un Pescajito Para un comensal Ay No se me vaya a pasar La toma Digo el otro Estos son Tres brochetas Vámonos A ver Sam Lo que pasa Que es La cocinamos Ahí en la plancha Déjame irme bien Porque como Pasa Mi hijo Si Pura muñeca Padrino Pura muñeca Lo ponemos aquí en la plancha Y se cocinan Al vapor Y estos son Los famosos Camarones Este bichu Ay Canijo Ahorita estaba vacía Por eso le hice las tomas Mira Que se miraba triste No Vamos que triste Vamos a parodear Aquí seguimos disfrutando El día ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció Este que me comiste Un taquito de pescado? Hoy está el encargo Saludos Ya quedaron Las brochetas Padrino Ya está todo Sistema Ah Las brochetas Ya están listas Ahí Mira Ya quedaron Ay Aquí Aquí ya Acabas en la chumillita Acabas en la Ah ya los mire Es que es un pedido Conejo Nos pidieron Un aguachile Unas brochetas Un aguachile de camarón Un chicharrón de pulpo Y un pescado carambiado De dos kilos Y ahorita Nos lo estamos aventando ¿Cómo la ves? ¿Qué es ya? Viernes de no te cases Ni te embarques Viernes de carnaval Viernes de carnaval Me quito el dedo de grón Pero tengo frío Tía Voltea las empanadas Del conejito Por favor Estas son del Meritito Sausal No crees que es de allá Ah De las aves Sí Son tipo Santa Rosalía Ya te las sabes De allá El Sausal son raza de allá ¿No? Ah sí ¿Cómo no? De cómo le llaman De la viadora Pescador Machuriano ¿Cómo se llama? ¿Cachanía? Cachana La cachana Dicen que los verdaderos cachanas Son los de allá De Baja California Sur Sí, sí Los de mexicanos Lo hacen llamar cachanas también Pero No vamos a estar en discusión Son cholleros Allá son cholleros Aquí estamos en Aleguía y sabor Baja y yo Vamos a echarle limoncito Reposarlo Y después le aventamos Hola hermosa Buenos días alegría Buenos días Oya moradita Tepinito Y mi compa conejo Buenas tardes Buenas tardes Sunshine Aquí tenemos Chistepin Ay, ay, ay Chistepin Qué loco Se hacen las glándulas De saliva Ellas siguen trabajando No le importa Le vamos a poner otro Dejiste ahí De Chistepin Ey, quítate de ahí Se me asegura Que le falta un poquito Ay, canijo Generoso Como debe de ser Saludos a todos Desde la cocina Baja Yillos Que recuerden Que en casa Son bienvenidos Usa los pipichutia Esa es la guachile Tradicional Que hacemos Aquí en la casa De Mariscos Yillos Marca Baja Yillos ¿Tenimos a probar Una conejo? Sí, sí, sí ¿Tú dices? Sí, sí, sí ¿Quién soy yo Para estarme negando? Podemos cortar la coche ¿Eh? No, no le Ni se me mueve La mano Mira Bueno, hay que estar ¿Cómo va a quedar De contento No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Esa es una guachilita De camarón Para llevar Sin palabras Y después de aquí Uff Ya te llevo Unos camarones Asados Esos camaroncitos Van aquí arriba Ay, ay, ay Mande ¿Quién vive? ¿Me dicen mis pescados? ¿Tien, por favor? Estoy ocupado, padrino Ajá Mira Aquí vamos a hacer unos charroncitos Algo así Entendí yo De pulpo Saludos a toda la banda Radio Mojana Hoy ya me habló Un suscriptor De los que nos siguen a nosotros En el área de Los Ángeles Me dice que quiere ir a pasear a Chiapas Uff Quiero ir a conocer Donde vivimos allá Con el Luis De este pueblo hermoso Mira Pichucalco Pichucalco Y quiere el nombre del hotelito Y lo voy a conectar Con alguien ahí Para que lo Ahí está Una placita Y el hotel alrededor Sí Pichucalco Chiapas 2018 Ay, ya tiene rato Ese padrino Es que me lo regalaron Lo que pasa es que Como son pueblos Que no hay Recuerda Así como para pedir Yo le dije al dueño del hotel Oye, disculpe No me puedo comprar Un imán Pero el nombre de aquí De Pichucalco No me ha encontrado Aquí no es un lugar turístico Pero es muy hermoso La gente muy agradable Y el señor del hotel Mi Es el favor De regalarme Ese Pulpito recién Cocido del día Padre No, fresco Recién cocido Nos vamos a meter Un chicharrón De pulpo Carna Este va a ser Empanizado Y todo A la A la fifi Le voy a inventar Unos dos espectáculos De más Para que lo puedan Porque andas muy tranquilo No andas de mala vibra No, pues ya me estás apaciguando Así con los snacks Que me das Me apacigua Me da apacigua No sé No sé ¿Qué vamos? Tú sabes bien Que a la cocina A la cocinera El cocinero Nunca ni levantarle La mano Padre Nada de eso Tienes toda la razón Las cosas se ganan Mira, a este chicharrón Le pusimos aceite de olivo Y la salsita de la casa Y así, mira Varios años Cocinando Padre Vamos con alegría y sabor Quien venga a casa Tienen que probar Este chicharrón de pulpo Esto es una de las maravillas De la baja ¿Y qué onda con esto? A todo dar Padre ¿Te vas a aventar la misión De llevar el pedido O lo llevo yo? ¿A qué es aquí La Popular 2? Un disparejo ¿Un disparejo? Ah, sí Sí, así El destino es el que se decide No No que me apunten Así con el dedo Toca tú Toca tú Es puro cotorreo Así se llevan entre ellos Y quemaron El COVID Ah, del carnaval El carnaval El trono machín Y todas esas cosas Y dieron carrilla Yo nomás miré Cuando estaban diciendo Que lo iban a quemar Y todo Que se trataban El discurso Porque mi compa La espagueti Estaba transmitiendo en vivo Y cuando te hablé Y me dijo No, ya Ya No, pues en ese reto Como que me pegó El bajón Y ya estaba ahí Con morfeo Cotorreando Oye, ¿y sabes qué? Sí estaba haciendo frío Sí, pero Vale la pena Hay que sacrificio Todo es sacrificio Con mi amiga La que acaba de ir Llegó con las piernitas Los han de ver corridos De los que les echan Los perros Así para que se vayan yendo Se viene Toda la comancho Y lo van empujando Uno para afuera Ya me ha tocado Ay, cariño Mira Mira Bueno Ahorita vamos a ver La preparación De Sarandeado Marca Yillos ¿En qué proceso estamos? Pues el chicharrón Acá, amigo Estás a tres asadores Y una disca ¿Cómo está el rollo? Tres asadores Y una disca Acá también Ya está Todo va por la producción Sarandeado Bonito Precioso Y se marcaron Los del sartén Espera Voy ¿Tan rápido? Ya está Mira el chicharrón De malco Te lo vamos a poner Para llevar Estaba bien hervido Bien cocinado Con mucho cariño Y Nos queda más que decir Que tengan Un feliz día Cargado a bendiciones Y buenas vibras Ay, así Pues como no Adrino Espera Voy Mira nomás Sazón de bajallillos Papá Sí, tía Hay que poner Tortillas Para llevar Por favor Me quedé Estupefacto Dicen Con la calabacita No, esta es una Se llama Rábano Sandía Rábano Sandía Padrino Ahora sí Córtale mi chavo Y nos vemos Gente bonita Vénganse carnaval A disfrutar Córtale Dó ¡Tá, tán, 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 tán!